Hola a todos, continuando con el sexto mandamiento, se puede decir que las dos semanas pasadas cuentan como introducción y quedamos que íbamos a hablar de las ofensas contra el sexto mandamiento. Antes de entrar en esa materia, yo quería resolver una duda, porque la gente normalmente se pregunta, ¿y por qué está mal aquello? Bueno, porque mucha gente dice, bueno, pues es natural, soy yo mismo, es mi modo de ser, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gente se inventa todo tipo de justificaciones. ¿Por qué está mal? Bueno, pues yo espero que esto más o menos aclare, pero, pues se podría decir, por principio de cuentas, para todos los pecados que siguen, que es un desorden. Y el desorden consiste en que, esto me parece que lo he dicho en algunas otras ocasiones, Dios nuestro Señor nos dio inteligencia y voluntad que deben de estar por encima de las pasiones. De manera que nosotros debemos de razonar, bueno, esto está bien, lo hago. No está bien, no lo hago. Y que no me empuje el cuerpo de manera que gane. Yo creo que cualquiera que quiera hacer una dieta, pues se da cuenta de que el cuerpo empuja, pero, bueno, pues si mi razón manda por encima de lo que quiere mi cuerpo, pues no me como el chocolate. Así de sencillo. Bien, pues por ahí va esto. Es interesante que cualquiera entiende lo de una dieta y luego no entienden los pecados contra este mandamiento. Pero, bueno, la inteligencia y la voluntad deben de mandar sobre las pasiones. O sea, cuando el cuerpo, pasiones o el cuerpo, aquí podríamos poner también, cuando el cuerpo quiere, cuando el cuerpo pide, pero no es razonable, pues uno tiene que decir que no al cuerpo. Y pasa para todo. Es que no quiero la medicina. Bueno, pues aunque no te guste la medicina, es razonable que te la tomes porque te vas a componer. Pues uno se toma la medicina aunque el cuerpo no quiera. De manera que, aquí, ¿qué está pasando? Pues que los instintos más bajos son los que están mandando. Una vez un amigo me ponía un ejemplo, ¿no? Y decía que la velocidad, ¿no? Para algunos pilotos de Fórmula 1 y así, es pura adrenalina y realmente disfrutan mucho la velocidad. Bueno, pues vamos a decir que la velocidad está muy bien. Lo que pasa es que es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado puede estar muy bien y por otro lado uno puede matarse. Si uno no cuida que esa velocidad a la que yo quiero ir en un coche, vamos a decir 200 kilómetros por hora, no sea en un lugar seguro, pues entonces me mato. La velocidad está muy bien y uno puede disfrutarla. Lo que pasa es que tiene que ceñirse a ciertas medidas de seguridad. Bien, pues eso es un poco lo que pasa con la sexualidad, ¿no? Es un poco como la velocidad. Dios nuestro Señor quiso que se disfrutara. Lo que pasa es que se tiene que disfrutar ordenadamente. Y si en algún momento alguien se sale de ese orden, ese disfrute desordenado, pues como la velocidad puede llevar a matarnos. Yo creo que aquí es interesante, es probable que lo hubiera dicho, lo que pasa es que ya no me acuerdo, que el ser humano es tremendamente frágil. Y claro, si al corazón no se le trata bien, no solo es el corazón el que sufre, sino toda la persona. Y en el terreno de la sexualidad está involucrada toda la persona. Y si uno no tiene la seguridad de que esta es mi pareja definitiva, pues si me abandona, si me es infiel, entonces me causa un daño verdaderamente tremendo. Bien, otra idea que me parece que vale la pena añadir aquí es que si uno deja que este desorden se salga de las manos, estas pasiones, la pasión, se convierte en un gigante absolutamente incontrolable. Antes de pasar a las ofensas, quería contar una historia. Hace varios años, estando yo en un colegio, me dieron, me parece que fueron unos audios, ya ni me acuerdo, que me dijeron, padre, querríamos que usted revisara estos audios a ver si se los podemos pasar a las alumnas. No, pues muy bien. El caso era, esto fue histórico, tuvo lugar en los Estados Unidos, que una vez llegaron a buscar a un sacerdote para ver si podía ir a confesar a una persona. Lo buscaron a ciertas horas, ya bastante tarde. Entonces, bueno, pues ir a ver. No, 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 padre, solo queremos preguntarle por qué. Queremos organizar todo. ¿Organizar todo? Ah, bueno, sí, es que no le hemos dicho, pero esta persona está en la cárcel. Bueno, pues muy bien, voy a la cárcel. Arreglaron, consiguieron papeles, permisos, etc. Y el sacerdote fue a ver a este hombre a la cárcel. En una ocasión, en otra ocasión, en otra ocasión. Bueno, pues se quería arrepentir, se quería confesar y unas semanas después lo iban a sentar en la silla eléctrica. Bien, pues este hombre a punto de morir, pide perdón por todo lo que había hecho y al sacerdote se le ocurre, oye, ¿tú crees que sería posible que nos dejaras tu testimonio grabado? Pues sí, padre, si quiere, yo me animo. Entonces, pues ya se consiguen los permisos, pasan a la celda de este hombre y él cuenta su historia. Bueno, la historia empezó, él yendo caminando, sin siquiera buscar pornografía, ve en un basurero, así pues el ojo apenas capta una imagen de una revista. Entonces, él tiene, saca la revista y ahí empieza a crecer este gigante que va a ser una pasión que lo llevará a la muerte. Empieza a hacerse adicto de la pornografía porque hoy en día se sabe que es una adicción, como las drogas, afecta a la misma parte del cerebro que las drogas y pues esa droga, la pornografía no lo deja, no lo deja, no lo deja y él quiere ir a más, ir a más, quiere más placer sexual, más placer sexual, más, más, más. Y entonces quiere experimentar y pues se da a buscar el tema de la prostitución. Desafortunadamente aquello le costaba y como no tenía dinero suficiente, pues se dio a la tarea de raptar muchachas. Las raptaba, pero claro, si luego lo iban a identificar, pues se veían la necesidad de matarlas. Esta pasión sexual muchas veces va de la mano no solo la sexualidad, sino la violencia. Por eso a veces se oye de crímenes pasionales tremendos, en el que la persona no solo, digamos, violó, sino que además asesinó o partió el cuerpo o lo que fuera. Que fue el caso de este hombre. En algún momento pues empezó a triturar los cuerpos para deshacerse de ellos. Y sucedió una vez y otra vez y otra vez. Claro, cuando sucedió en un área determinada de los Estados Unidos, pues la policía empezó a acotar de manera que al final lo detuvieron. Lo metieron a la cárcel por distintos homicidios. no se disculpaba a él, él se daba cuenta de que lo que había hecho era muy malo, muy malo, no, pues eso, pedía que se justificara absolutamente nada, pero sí que decía que aquello había sido totalmente inopinado, o sea, que no lo buscó en primera instancia. Pero claro, luego se fue por una barranca como las avalanchas, ¿no? Y aquello creció, 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 creció y le hizo un daño tremendo. A él y a otras personas. Bien, de manera que esto es lo que puede pasar. Yo creo que si esto se tiene en cuenta, es tal vez un poco más fácil entender lo que sigue o la maldad de las distintas ofensas contra el sexto mandamiento. Entonces, ¿cuáles son las ofensas? Bueno, pues el catecismo las enumera poniendo en primer lugar la lujuria. La lujuria es una búsqueda de placer, pues podríamos decir de cualquier modo. La lujuria es un poco la pasión o el gigante que se está despertando. Es buscar el placer sexual de modo desordenado. Porque, insisto, el placer sexual, creo que ya lo dije la semana pasada, el placer sexual es una cosa buena. Dios nuestro Señor fue el de la idea. Ordenadamente es muy bueno. Desordenadamente puede matar a la persona. La lujuria. En segundo lugar pone la masturbación, que es buscar el placer sexual de modo personal. de modo independiente. Uno mismo. Estimularse para producir ese placer sexual. Es un desorden porque Dios nuestro Señor, aquí completo un poco estas ideas, porque Dios nuestro Señor puso el placer sexual o nos hizo o nos hizo asexuados con distintos motivos y o cumplimos con los distintos motivos o aquello sería un desorden. Es que, Padre, nosotros nos queremos mucho para el caso de las relaciones, no más adelante. Fomenta el amor, sin duda. Fomenta la unión. Produce también placer. En general, esto es lo que busca la gente o por aquí es por donde se justifica la gente. Si uno dice, bueno, pues es que el placer y no le estoy haciendo mal a nadie, bueno, ojo que también el placer sexual lo puso ahí Dios nuestro Señor para la procreación. Entonces, claro, o uno busca uno, dos, tres y cuatro o si busca uno o dos o tres o cuatro o algunos números, digamos, independientes de los otros, aquello constituye un desorden, una vez más. Después de la mastroversión, el catecismo enumera la fornicación, que esto ya son las relaciones sexuales con una persona distinta de la propia pareja. También está la pornografía, que es, en general, traficar con el propio cuerpo, muchas veces se cobra por aquello, es exponer el cuerpo, es sacar la intimidad del ámbito, de lo íntimo para traficar con ello, para provocar un placer de modo desordenado, al margen de aquello que Dios nuestro Señor quiso. Otro punto es la prostitución, yo creo que de todos conocido, ¿en qué consiste? Pues que una serie de personas se venden y una vez más, ¿por qué se venden? Pues porque hay quien compra placer y entonces pues esta persona está dispuesta a recibir dinero por aquello, pero claro, yo creo que no es difícil entender que las personas que se prostituyen pues acaban muy bajo, son personas que muchas veces sufren mucho en su dignidad personal, creen que no pueden salir de ahí, que no va a haber manera de que salgan de ahí, pero cuando se habla con ellas así en plan personal no quieren aquello, sin duda no quieren aquello. Bien, otro de los pecados o las ofensas contra el sexto mandamiento es la violación. Aquí creo que he dicho en otras ocasiones que las violaciones o los abusos sexuales se dan más del 60% en el ámbito familiar. Yo creo que esto es interesante decirlo, saberlo, conocerlo, porque la prensa se ha tirado muy duro contra los sacerdotes últimamente y está muy mal, porque algunos sacerdotes de la OCA están muy mal, pero claro, el sacerdote es menos del 1%. Entonces, claro, más del 99% de las ofensas las están haciendo otras personas y si nos escandaliza este 1%, que está muy mal, insisto, tiene una maldad especial, donde están los otros 99%, el otro 99%, 60% en el ámbito familiar, decía yo, el padre, el hermano, el tío, el paradrastro, el abuelo, gente más o menos cercana a la familia. Bien, yo creo que a nadie se le escapa que cuando hablamos de temas de violación, por ejemplo, nadie dice que es una cosa buena, algún loco por ahí sí, pero en general todo el mundo dice que eso está muy mal, pues sí, sin duda está muy mal, pero no puede ver el público que esto puede ser consecuencia de que una persona por ejemplo se haya metido en la pornografía y que luego no se pueda parar y llegue a la violación, es el caso que comenté al principio. ¿Por qué se llega a esto, a la violación o a la prostitución? Pues porque muchas veces la pornografía, la masturbación o la lujuria se han dejado crecer y si se han dejado crecer desafortunadamente pues llegamos a estos extremos. No queremos esto, pues no pasemos por lo anterior. ¿Queremos cuidar que no suceda esto? Pues habrá que cuidar que no suceda esto otro. A mí personalmente no me cabe ninguna duda que el mundo hipersexualizado en el que vivimos anuncios que no tienen absolutamente nada que ver con el producto que están anunciando pues te meten a una persona muchas veces como poco mal vestida. Una persona como poco mal vestida pues está empezando a despertar una pasión. si luego eso se convierte en buscar pornografía por ejemplo pues el anuncio inocente que nunca es inocente ya está causando un grave daño que puede llegar a desencadenar en una cosa verdaderamente abominable. No sé, ¿no? El que no quiera tener pues una enfermedad así complicada el estómago o diarrea pues que coma racionalmente. Si quieres que no si quieres no enfermarte cuídate por ahora estamos a final de año empieza a ser frío pues no quieres enfermarte cuídate. No quieres llegar a esto ni a esto ni a esto cuídate. Cuida la virtud de la santa pureza. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.